Yo me encontré una chica muy lucida donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a practicar al oscurito pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito pero Jesús al final yo me llevé Me dijo me llamó Raquel y pensé será ella o él Le agarré y lo comprobé me paré y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi novia sopó de mi regada solo por eso me dejó de querer Por la mañana la cruda me mataba y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo me llamó Raquel y pensé será ella o él Y otra vez que le agarro y lo comprobé me paré y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi morra sopó de mi regada solo por eso me dejó de querer Me dijo me llamó Raquel y pensé será ella o él Le agarré y lo comprobé me paré y me eché a correr Y empieza el baile de la ranita El ritmo de la ranita Ahora vamos a bailar El ritmo de la ranita Ahora vamos a gozar Pasitos para adelante Pasitos para atrás Empujado de ladito Y brinquitos para atrás Es la ranita bailadora Y el rapito brincador 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 Y sigue el ritmo de la ranita Para allá, para acá, para allá, para acá Agarren su pareja, todos los niños Sí, sí Empujado del adicto, y brinquitos para atrás Sin ti no sé vivir, no tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir El amor lo conocí cuando llegaste tú a mi vida Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo, te quiero, te adoro Y tú te amas Despreocúpate, no te molestaré más No sabrás de mí, te dejo ir Ya es tu vida, y que te bendiga Dios Que no te das cuenta cuánto te amo Lo que significas para mí Sin ti no sé vivir, no tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Te dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Estoy volviendo loco o qué pasará A un ritmo que ya trae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y sigue la cumbia Esto es Cinco, cinco, cinco Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música de aquel disco La música de aquel disco Que me gusta tanto Que me gusta tanto Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música de aquel disco La música de aquel disco Que me gusta tanto Que me gusta tanto Cumbia, cumbia Si supieras cuánto te amo No dudarías más de mí Te entregarías sin pensarlo Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Mi deseo es ser todo amor Quiero entregarte mi corazón Si hay algo que sea mi razón Es amarte mi amor Es amarte mi amor Mariana Mariana Hoy Tus ojos no brillan como el cielo azul Mariana Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Tu dulce cariño Me tiene ya confundido Pues todo mi amor Lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules Son como el cielo Son como el cielo Tan bello Siempre los llevo en mi corazón Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro Eres mi adoración Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos No los comprendo Tú dices quererme Y luego dices que no No importa lo que me digas Yo te comprendo Yo sé que estás confundida Lo sé mi amor Hoy Tus ojos no brillan como el cielo azul Hoy Tu dulce cariño No me confundió Solamente queda El golpecho grabado Ese fue el adiós Mariana Ya no eres la misma Se ve que la vida Te he tratado mal Mariana Mariana Yo creo no me quieres Estás confundida Como estuve ayer Hoy regresas llorando Viendo que te quiera Como lo hice ayer Mariana Contigo soñaba Esperaba el momento De volverte a ver Mariana Mariana Ahora que te veo Me vengo a dar cuenta Y no te quiero más Es mejor que te vayas Ya no quiero palabras Ya no mientas más Música 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 Gracias por ver el video. Quédate, por favor no te vayas, quédate, que sin ti no soy nada y no quiero sufrir, quédate, que se muere mi alma, sin la luz de tus ojos, sin tus labios rojos no quiero vivir. Por eso quédate mi amor y no me dejes nunca por favor, porque te juro que mi corazón no lo soportaría. Si tú te quedas mi amor te daré lo mejor de mi vida, si tú te quedas conmigo prometo hacerte feliz hasta el fin. Si tú te quedas sabrás que mi amor no te dice mentiras, y si te marchas, si tú me dejas, hasta los ángeles van a sufrir este inmenso dolor. Por eso quédate mi amor, Y no me dejes nunca por favor, porque te juro que mi corazón no lo soportaría. Y no me dejes nunca por favor, porque te juro que mi corazón no lo soportaría. Si tú me dejas, si tú me dejas, hasta los ángeles van a sufrir este inmenso dolor. Sigo extrañando tu cariño, después de tanto haber querido, hoy me dejas en el olvido, no sé cómo tú has podido. Solo estoy, solo sin ti yo me he quedado, solo triste y abandonado, regresa pronto a mi lado, hoy estoy desesperado sin tu amor. Llorando, llorando por la ingrata que se fue, llorando, 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 llorando por esa mujer. Llorando, llorando por la ingrata que se fue, llorando, 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 llorando por esa mujer. Soy un río desbordado, soy un mar que está agitado, soy un huracán que se sosiega en tu mirar. Soy el sueño que te acaricia, soy el aire, soy la brisa, soy insomnio cada noche por tu amor. Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado, tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí. No me niegues el intento, no quisiera que de pronto, me dijeran que algún tonto me robó tu corazón. Y me quedé aquí destilando amor, por mi piel bruta la pasión. Ya no esperaré, ni un minuto así te lo diré. Como un ciego voy yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé. No me quedaré, destilando amor, te lo daré. Dame un poco de cariño, dame un poco de amor, no seas tan mala negra, ay, con mi corazón. Dame un poco de cariño, dame un poco de amor, no seas tan mala negra, ay, con mi corazón. Este vallenato lo estoy cantando nomás por ti, ya no me hagas esperar, porque me voy a morir. Anda vallenato, dile a mi negra, que yo la voy a esperar, cuando el sol se empiece a ocultar, cuando el ave vuelva a cantar. Dile vallenato que estoy muriendo y que yo la voy a esperar, cuando el cielo vuelva a llorar, lágrimas en el mar. Comprenme sus boletitos pa' bailar, allá al contado y a plazos, ay, ay, ay. Estarán muchos sonidos, tocarán la segunda de las bandas pa' bailar. Y es el grupo Super T que tocarán. Es el grupo Super T que tocarán. Es el líder de las bandas pa' bailar. Estarán muchos sonidos, tocarán la segunda de las bandas pa' bailar. La segunda de las bandas de Puebla. ¡Bumbia! 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 Le haré un ramo de besos que hice con mi corazón Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro Y verás como es posible nuestro amor Si los hombres han llegado hasta la luna Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York Si la medicina cura lo que antes era una muerte segura Dime por qué no es posible nuestro amor Si la bella con un beso convirtió a la bestia en mi galán Si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar Si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que quiere Dime por qué no lo vamos a intentar Le haré un ramo de besos que hice con mi corazón Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro Y verás como es posible nuestro amor Dime por qué no es posible nuestro amor Me muerdo los labios para no llamarte Este corazón se ha enamorado de ti Cuando te vi frente a mí Sabía que tu amor era imposible Como no fijarme en una niña como tú Si eres tan bella Te haría tan mía Pero tú me ignoras Te sabes tan linda Me he enamorado de ti Niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Haciendo que la indiferente Es que cantándote a ti El corazón me sale por la boca Y suerte me toca Verte difícil para mí Ya debo marcharme Y allí tú te quedas Y este cantante Llorando confiesa Me he enamorado de ti Niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Si estuvieras conmigo Si tú fueras mi amante Si estuvieras conmigo Si tú fueras mi amante Te llevaría a conocer el paraíso Para entregarte mi amor Regalarte una flor Te llevaría a conocer el paraíso Para enseñarte a querer Para enseñarte a querer Porque eres tú la niña Que ha robado mi querer Porque eres tú la niña Que ha robado mi querer Porque eres tú la niña Que ha robado mi querer Te llevaría a conocer el paraíso Para entregarte mi amor Para entregarte mi amor Para entregarte mi amor Había un letrero Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Y tarde fue Y al enfrenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la pico Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar con mi amor Te esperé Por tanto tiempo este momento Exploré Por cada espacio de su cuerpo Y como caíces Y yo lloré Perdido de amor y placer Que no es por qué me debe suceder Que en la voz de pasión Que ya sentí Las cosas que se han nacido Más sencillo que hay ahí ¿Por qué me engañó? Porque no fue mi querer Dime, ella nunca me amó Se alejó Y yo jamás voy yo ¿Por qué me engañó? Con su falsa ingenuidad Y aquí estoy Sin poderla olvidar ¿Por qué me engañó? Y fui un tanto más Gustavo Escalante Siento Las cosas que han pasado Y sé que es un motivo De nuestra despedida Miro Mi imagen En un cuadro Y triste me pregunto ¿Qué nos está pasando? Si te engañé Te pido por favor Perdóname Si te mentí No lo pude evitar No fue por ti Perdóname Mira que yo sin ti no sé vivir Discúlpame 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 Te juro no te volveré a mentir Pero regresa a mí Regresa a mí No quieras por tu amor Verme morir Solo regresa a mí Regresa a mí Te pido tu perdón, dime que sí, mi amor regresa a mí Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz Ni nada que yo diga, te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí, tan lejos como de eternidad Y allí a donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mí, sé la prisionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Por eso te vas de mí, tan lejos como de eternidad Y allí a donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mí, sé la prisionada Porque se acabó tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará